Hola que tal amigos, soy Yael González de Asian Shield Y bueno, este video es para aclarar algunas cosas De los videos y fotos que han estado subiendo acerca de Parque Lira De que se quemó y que fueron los policías Esto es verdad, pero realmente el origen aquí de los problemas Fue lo que es la señora, la que vende ahí en Parque Lira Y Don Frank, que fueron los que ocasionaron todo esto Todo empezó por simples riñas, simple envidia de la señora De que no quería que un amigo que se llama El Papa Bueno, que le dicen El Papa Vendiera cosas aparte, aguas o así, para lo que es ganarse la vida La envidia de esta señora llegó a decirle a los policías Que los molestaran cuando estaban dormidos abajo de la rampa Y pues la señora, porque fue ella la que con su misma mano Dio el encendedor y periódico a los policías Para que les jugara una broma a los que estaban dormidos adentro A continuación les vamos a dejar el video De que desafortunadamente no pudimos grabar a partir de que Estaban empezando el fuego los policías Porque el fuego se propagó ya que se habían ido Y pues les vamos a dejar desde que empezó a salir todo el humo Como es que el papá y estos cuates que estaban durmiendo abajo de la rampa Estuvieron que salir corriendo y pues todo lo que pasó después Pues chequenlo por favor, compartan Pues otra cosa que ya, que se pasa pues fue Fue la señora, ¿no? Que se pasó de lanza y pues ya Yo este, para organizar algo contra ella Porque fue su culpa y fue su envidia Y pues realmente no se me hace justo que por querer sacar más varo Pues hicieran todo esto Así que chequenlo, compartanlo por favor Y pues esperamos sus opiniones, sus comentarios Y organizarnos para llevarlo ante la delegación Y que pues se haga algo, chequenlo ¿Quién prendió el fuego? Ah, los polis ¿Esos policías? ¿Ya lo apagaron güey? ¿Ya lo apagaron? Papá, ¿ya lo apagaron? Ya salganse güey Papá, ya salganse güey Papá, ya salganse güey Papá, ya salganse güey Aprovecha que te osculpa el caño para ganar mi sports Beso güey Beso güey Bien Capacán ¿Ya ve, doña? ¿Por sus caprichos de no dejarlo vender? ¿Ya vio lo que ocasionó? Por envidiosa, por envidiosa Por envidiosos Este no es su pinche mundo ¿Y eso qué? Deje de ser envidioso, eso ya son vidas Eso ya son vidas Si usted le vale verga si son vidas o no No sea pendejo No sea pendejo Y entonces ¿Está entendiendo lo que es una vida? Una vida ¡Hijos de puta, güey! Los policías lo prendieron Para sacarlo ¿Tú sí viste, güey? Un spot menos No, pero ¿viste cómo se inició el fuego? No, y todo por la mamada De quererlo sacar a tú Papas No mames, güey Se está quemando propiamente Lo que es la rampa ¿Ya llaman los bomberos? Ya vienen, ya vienen No mames, güey A ver, cuéntame, güey ¿Quién inició el fuego? Los bullies ¿Sí o no? ¿Qué querían hacer, güey? El tío Frank y la jefa La señora que estuvo allá El Frank y la jefa Le hablaron a los policías Para que les prendieran y los sacaran Ustedes no les hicieron nada Entonces ustedes no afectan a nadie, güey Y ve lo que hicieron los policías Por sus mamadas Por quererles sacar, güey Por quererles sacar Y la doña también por sus mamadas De pinche envidiosa Ve lo que ocasionó Oye, ¿Quiénes eran los otros policías que venían? No, ustedes son los de fuerza de tarea Estas y aquí que soy comodición de fuerza de tarea Y este ya les dije a cámara, güey ¿Nos atolaron? ¿Qué hicieron luego y luego, güey? ¿Qué hicieron luego y luego, güey? Se fueron, güey. 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 Tiene tiempo y ya está todo grabado Papá, espérate ¿Estás consciente de qué te quedó? Sí, no te entiendo Te pones a pensar que hubiera pasado ¿Quién lo aprendió? Pero ustedes, su trabajo es apagarlo ¿Cómo? Yo no soy bombedor No, pero ¿tienes la capacidad ¿Tienes la capacidad de pensar? ¿Cuál es tu función nada más de tener a los que fuman marihuana O ayudar a la gente? Mira, se me ha quemado la mesa No puedes con la gente Le He aventado en el fuego No, nada más Le acionado No, nada más que paguen A bien ver Ahorita van a echar la culpa La culpa es de la ruca Es que la culpa es de la ruca Ellos se las echaron Frank le habló a los policial Para que los empezaran a sacar ¿Qué pasó? ¿Ya se va? ¿Ya está huyendo de lo que hizo? ¿Ya se va? ¿Por qué huye si usted prendió el fuego con ellos? ¿Por qué se va? ¿Por qué huye? ¿Por qué huye? ¿Va a haber alguien más que venda? ¿Qué pasó, chico, papá? ¿Qué pasó, chico, papá? Unos polis prendieron fuego, güey, para que lo sacaran. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Pero, o sea, también, ¿sabes? ¿Qué va a quedar en el pelo, güey? También de que los... Sí, es como por decir, mira, hermano. La vacío de ahí ya está, ¿sabes? ¿Me entiendes por qué? ¡Eso van a venir a vender al juguete! Que ni tragaban. Que ni tragaban. Que ni tragaban. Que ni tragaban.